Bueno, ahora sí empezó el circo y la destrucción de Colombia en verdad. Mientras el pacto histórico y la extrema izquierda se ufanan de que son áusteros porque le quitaron unas camionetas a unos cuantos directivos de la Cámara de Representantes y que según se van a ahorrar mil millones de pesos al año, se gastan tres veces eso en un solo día en la posesión de Gustavo Petro. Simplemente para saciar el ego y la vanidad de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Así van a ser estos cuatro años, puro show, puro populismo y puro espectáculo porque para eso es lo que sirve la izquierda, para llenar plazas públicas, para hacer paros y para hacer oposición porque para gobernar nada. Ahí están de muestra las ciudades principales de Colombia vueltas un desastre en cabeza de la extrema izquierda y como están también los países vecinos. Lo más triste es que las personas que votaron ilusionadas por un supuesto proyecto de cambio van a quedar viendo un chipero en menos de lo que canta un gallo porque ya empezaron diciendo que no van a quitar el impuesto del 4x1000, un impuesto que tanto se lo achacaban y se lo criticaban a Uribe. Ya dijeron que van a hacer una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Ahora sí van a pagar impuestos sabrosos, ¿verdad? Qué tristeza que hoy un exguerrillero sea el comandante en jefe de nuestra fuerza pública. Pero los colombianos no tienen que sentirse con miedo ni preocupados porque acá me tienen a mí, que voy a hacer una oposición desde la Cámara de Representantes de frente, sin miedo y sin venderme.